Música Yo conozco muy bien como esta gente funciona y por el modus operandis por el modus operandis de esta gente yo me atrevo a asegurar sin equivocarme que todo esto ha sido preparado por el G2 para que la gente vaya dejando atrás los sucesos de julio y se entretengan ahora con lo que está pasando ahora nadie habla de marcha ni de libertad todo el mundo habla de junior y la gente especulando de si junior es o junior no es hay que entender que la contrainteligencia está diseñada para eso para luchar contra la inteligencia de los inteligentes para contrarrestar las acciones de los inteligentes por eso se llama contrainteligencia y la oposición política que surge en los 80 tuvo una contraparte que fue creada en los 80 también cuando Fidel le pidió al entonces ministro del interior abrante que creara movimientos opositores en Cuba para infiltrarlo para dividir para utilizarlo para desacreditar para desalentar para desvirtuar las acciones de la oposición con relación al gobierno eso fue normal eso fue inventado por ellos porque fíjate que pasaron cuatro meses cuatro meses en que los ánimos se se apaciguaron un poco esperando que llegara el gran día y llegó el gran día y no pasó nada y entonces la gente dice ay pero usted dice señor encapuchado que como lo van a meter preso por reclamar su derecho no, no, espérate un momento no es lo mismo que tú digas yo voy a matar una vaca a que digas maté una vaca el junior dijo que iba a hacer y no hizo nada lo de junior todo fue cacareo mira clac, 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 clac y como yo conozco el accionar de esta gente y sé los ladinos que son y como la oposición no entiende de estas cosas pues tú no me puedes decir a mí que te fuiste del país porque te iban a echar 30 años porque no tiene lógica entiende que no tiene lógica porque si la fiscalía le dijo que le iba a echar 30 años y él vio como que estaban sancionando ya a las agentes del 11 de julio y siguió entonces cuando fue que cambió de parecer entonces era un charlatán ¿por qué? porque a todos nosotros nos sancionaron con largas condenas y nadie claudicó y a junior nadie le dio un pellizco al junior no le han dado un pellizco en la oposición entonces ¿de qué madera estaba hecho junior? ¿o está hecho junior? pues si no le dieron ¿cuántas golpizas le han dado a Ferrer por ejemplo? se exilió Ferrer y Luis Enrique Ferrer su hermano que estuvo preso conmigo se exilió pero tú sabes los años que estuvo preso Luis Enrique Ferrer siete años en el combinado cogiendo palo y Bruzón ¿cuántas huelgas de hambre no hizo Bruzón? ¿y cuántas golpizas le dieron a Bruzón? y le dijeron que le iban a echar 30 años y Bruzón tomaba las calles Bruzón tomaba las calles de Cuba los tenía locos allá en la Virgen del Camino con las vigilias y la huelga de Tamarindo 34 porque es que la gente no sabe nada de la oposición política en Cuba el 15N no fue nada comparado con Tamarindo 34 que estuvieron dos meses cercados en la esquina a toda la oposición política en los 90 y pico cuando se iba a tumbar el comunismo con la patria de todos y el todos unidos y Marta Beatriz Roque Cabello no estuvo presa con cáncer en los senos y le echaron 30 años y a Héctor Palacio y a Roberto de Miranda y a Ferrer y a Tamayo y a Bicet y a cuantos le echaron en la primavera negra del 2003 cadenas perpetuas personas que no salían no salieron ni a la calle solamente por firmar la patria de todos el todos unidos o por manifestarse pacíficamente entonces a Junior no le hicieron nada porque Junior es un personaje preparado por ello te la puedes jugar porque cuando tú concatenas todos los hechos y te das cuenta todo lo que ha pasado aquí no había no había ninguna intención de hacer marcha ni hacer nada la dictadura lo hizo para dos cosas uno para ganar tiempo para recuperarse cuando le entra el dinero que le va a entrar ahora que ya le está entrando de los miles esos de cubanos que se exilian y que después tú lo oyes en los aeropuertos del mundo diciendo que van a Cuba pero no van a marchar porque ellos van a Cuba a ver a su familia como una señora ahí de La Habana que dice que no que ya está muy cansada de trabajar en Estados Unidos ya va a su casa a mirar desde la puerta a la ventana lo que está pasando y a ver a su familia y tenemos que entender tenemos que entender algo que mientras una de las dos orillas como dice Orlandito no tome peso y seriedad en el asunto esto nunca va a cambiar perdón porque la dictadura la mantiene el exilio solamente para la marcha se hicieron 153 mil recargas cuántos millones de dólares le entraron con ese dinero se paga el mirín un año entero entonces qué comunismo se va a tumbar así y de qué libertad la gente cacarea y los que se quedaron allá si tú le tienes miedo a un palo con un clavito entonces de qué libertad de qué falta de libertad tú lloras de qué hambre te quejas de qué pobreza te quejas de qué falta de todo tú te quejas si tú no eres capaz de luchar por lo que tú quieres porque hay que entender la sentencia martiana la libertad tiene un precio o la pagas por su justo precio o te tienes que resignar a vivir sin ella a ti te gusta una muchacha o la enamoras y le dices lo que siente por ella o le metes la muela como se dice en el argot callejero cubano y prepara las condiciones para hacer una vida con ella o te tienes que resignar a vivir sin la mujer que tú quieres y tú quieres un carro tienes que trabajar duro para tener tu carro y todo en la vida ocurre igual entonces estás viendo un personaje que no le dieron un pellizco y ya tenía una visa preparada para ir y me dice algo no pero como usted dice que no lo meten preso por reclamar sus derechos no 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 la gente del 11 de julio se fue a las calles volcaron patrulla rompieron cuadros de Fidel desestabilizaron el orden político de la sociedad porque lo hicieron ahora que sean delitos inventados por la tiranía es otra cosa que sea una violación de tus derechos humanos es otra cosa pero tienen algo de que aferrarse la gente de julio no está presa por reclamar sus derechos no están presos porque salieron a combatir por sus derechos que no es lo mismo no confunden profundas y eso es lo que la tiranía condena ¿por qué? porque porque ahí está eh 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 Ileana la que transmite en La Habana a la periodista y ahí está la detienen y la suelta la detienen y la suelta y no me vas a decir a mí que Junior se fue de Cuba por miedo porque a Junior no le dieron un pellizco dime tú si a Junior le dan un entrapazo con un clavo canta como un perico porque si no le dieron una bofetada y se fue de Cuba porque dijo que el pueblo no lo siguió imagínate imagínate entonces lo hacen para eso para desalentar al pueblo de la lucha crean un personaje que los abandona que no tiene peso que no tiene sostén político que no tiene seriedad política que no es consecuencia consecuente con sus ideas un general que abandona la tropa la gente dice no vale la pena luchar por nadie para eso lo hacen para desalentar al pueblo de la lucha para eso hacen estas cosas para chotear a la oposición para desprestigiarla para que los líderes mundiales no se levanten por el pueblo de Cuba cuando ven en semejantes seudolidre tamañas posiciones y acciones para eso el GEDO trabaja y hace estas cosas por eso es que estas cosas pasan yo sé esto es un personaje esto fue una obra de teatro inventada por el GEDO con uno de sus mejores dramaturgos olvídate de eso aquí no hay más nada que buscar 鳍 chau Gracias por ver el video.